El día de hoy se llevó a cabo la misión económica, turística y gastronómica en Mérida en Países Bajos, con una muestra gastronómica de primer nivel de la fusión de ingredientes típicos de la región con el queso de bola neerlandés. En el evento estuvo presente el alcalde Renan Barrera, el director del desarrollo económico y turístico de Mérida, Eduardo Seijo Solís, quienes mencionaron la participación de la ciudad en un concurso realizado por la UNESCO en las 30 ciudades más gastronómicas y un lugar en las 180 ciudades creativas del mundo. El formato es que estamos concursando para hacer una ciudad creativa en gastronomía declarada con la UNESCO. 180 ciudades en el mundo tienen el nombramiento de ciudad creativa y gastronómica solamente 30. Y Mérida ya está en la etapa final de esta valoración. La UNESCO hace una revisión. Durante la rueda de prensa se dio a conocer y a degustar los diferentes platillos que se pueden realizar con el queso de bola neerlandés, como lo son las empanadas, pastel de queso de bola, el famoso queso relleno, entre otros. Con imágenes de Roque Cocón, informo para Eclipse Televisión, Cintia May. Eclipse, Televisión Digital.